¡Todo listo aquí! ¡Mamá! ¡Pronto! ¡Los atrapé esta vez! Conozcan... ¡Al enero y nadó! Un mes lleno de Phineas y Fer. Todos los días, en todos los momentos, en Disney XD. ¡Woohoo! ¡Este es un sueño! ¿Qué querrá decir eso? ¡Wanda y Visión! Somos una bella pareja. Ahora es nuestro hogar, tenemos que adaptarnos. ¡Ay, esto será emocionante! ¿En serio está pasando? Bienvenida a casa. ¡Vamos todos a jugar al Monki Loco ya! ¡Qué locura es Monki Loco! ¡Va a acción, vivinos! ¡Monki Loco! ¡Qué divertido está! ¡Es Deby Toys! ¡Es muy alegre y muy inquieta! ¡Es mi bebé, Luli gatea! ¡Ríe y llora! ¡Habla y canta! ¡Es Deby Toys! ¡Es Deby Toys! ¡Praise y Gorilla! ¡El Gorilla y no lo dejes saltar! ¡Al poner las espadas mucho cuidado tendrás! ¡El Gorilla en el barril se tiene que quedar! ¡Has que el juego gana! ¡Es Deby Toys! ¡Muchas comiditas les gusta comer! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Habla y ríe! ¡Siempre pide más! ¡Qué rico! ¡Es Deby Toys! ¡Qué tierno es mi papi dog! ¡Un aplauso, una caricia y juega con vos! ¡Ladre a guine y camina! ¡Y se paga en las patas! Papi dog interactivo. ¡Son Deby Toys! ¡Vamos chicos! ¡Es casi la hora del almuerzo! ¡Uy! ¡Difícil! ¡Ay vamos! ¡Solo tenían hambre! ¡Mira! Cajita feliz al ritmo de sus frutas y vegetales y una sorpresa de la película de Disney y Pixar, Soul. ¡Solo en Disney+. Llega el verano. Llega una nueva promo de Shell. Cargando combustible o con la compra de lubricantes más 699 pesos o 1400 millas latampas, llévate uno de los divertidos personajes de Soul. ¡Bienvenido al mundo de las armas! Papi, ¿de dónde vienen las armas? Colecciona cada momento con Shell. ¿Esto es el cielo? No, es el gran antes. Las almas nuevas reciben su personalidad, carácter e intereses aquí. Mira Soul, la nueva película de Disney y Pixar. Disponible ahora solo en Disney+. Con Magnific Track puedes armar una pista increíble. Se dobla y brilla en la oscuridad. Arma muchos circuitos de mil formas y colores. Magnific Track. Es de Magnific. Sliding Basket. Preparate para jugar y competir. Se desliza por colchón de aire. Ser primero en encestar y ganar. Sliding Basket. Es de Vitoys. Passball. Un nuevo desafío. Concentración. Ingenio. Habilidad. Precisión. Rapidez. Elegir tu color. ¿Cuán rápido puedes armarlo? Demostra tu talento. Competí y ganá. Passball. Es de Vitoys. Master Robot. Control remoto infrarrojo. Efectos sonores. Lenguaje robótico y multitrescuciones. Camina, gira, baila y dispara proyectiles. Master Robot. Es de Vitoys. Plomero Loco. ¿Quién será el próximo a mojarse? Juego más divertido. Plomero Loco. Es de Vitoys. Ingresa al mágico castillo de las princesas. Con luz y música. Donde las princesas recorren sus caminos subiendo y bajando por los ascensores. Línea Magic Castle. Princesas. Es de Vitoys. ¡Trensa, trensa! Ven conmigo, yo te llevaré a volar. Y mi amor, te voy a dar. Te voy a decir. ¡Sabatónata! Vengan y escuchen bien a mis coristas. ¡Sabatónata! Cambiamos los sabatones de enero. ¡Sabatónata! Ahora serán nuestros maratones. ¡Sabatónata! Y tendrás todo un día. Un párriton en el centro de los de Kandans. Acusando de niños de aquí. ¡Sabatónata! 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 Un ornitorrico común. ¡Y ahora! ¡Pérredo en el ornitorrico! Un ornitorrico común. ¡Pérredo en el ornitorrico! ¡Sabatónata! sin buenos resultados no lo entiendo, estas máquinas no sirven te acabo de deprimir en el 2021 Radio Disney te sigue acompañando con la mejor música y muchas emociones meet and greets, guitarras autografiadas invitaciones para conciertos shows virtuales y más sorpresas en tu radio seguí también nuestros podcasts para enterarte antes de las novedades conocer más a tus artistas favoritos y las canciones más escuchadas de Latinoamérica vivamos juntos el 2021 en Radio Disney escucha eso ¿qué querés sentir? cuidado con el perro sacale los buecitos sin despertarlo el gorila en el barril se tiene que quedar así el juego gana es de The Toys Kiki Cookies muchas comiditas te gusta comer Kiki Cookies habla y ríe siempre pide más Kiki Cookies es de The Toys Passball un nuevo desafío concentración ingenio habilidad precisión rapidez elegir tu color cuán rápido puedes armarlo demostra tu talento competí y ganá Passball es The Toys Sliding Basket prepárate para jugar y competir se desviza por colchón de aire ser primero en encestar y ganar Sliding Basket es The Toys y si sos socio Shell Latan Paz y cargás Shelby Power participás del sorteo por un viaje increíble a Nueva York para cuatro personas vamos chicos es casi la hora del almuerzo difícil ay vamos solo tenían hambre mira cajita feliz al ritmo de sus frutas y vegetales y una sorpresa de la película de Disney y Pixar Soul solo en Disney Plus que tierno es mi papi dog un aplauso una caricia y juega con vos la dragúe y camina y se paran de patas papi dog interactivo son The Toys breca con mucha habilidad quita los ladrillos de la pared breca cuidado no dejes que el muro se derrupe porque el constructor se va a caer breca es The Toys Master Robot control remoto infrarrojo efectos sonores lenguaje robótico y multitraciones camina, gira, baila y dispara proyectiles Master Robot es The Toys es muy alegre y muy inquieta es mi bebé Luli gatea ríe y llora habla y canta Luli gatea es The Toys Jumping Fries chicos vamos a jugar cuidado no dejes que las papas fritas salten alas hiciste saltar permise Jumping Fries es The Toys el amuleto eligió no es a donde Sherman es a cuando eres joven repararemos una máquina de tiempo bienvenidos al año 8000 este traje abraza mi cuerpo en los lugares correctos soy yo tu tátara antes ahora después ayer en 2021 siempre porque si tátara vuela Dino Maratón todo el mes en Nat Geo Kids demasiado bueno para la escuela en cabina estamos listos preparados todos 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 todos